¿Cómo ves a los diputados? ¿Cómo ves las bancadas, las facciones? ¿Hay respeto a la autonomía del Congreso? Mira, la composición de un Congreso es gradual. Es un colegio y como tal, pues se tiene que ir incorporando nuevas ideas, nuevos conceptos. El tiempo funciona mucho en favor de la integración de los colegios porque va madurando las perspectivas de los compañeros, va ampliando la capacidad de razonamiento y en algunos casos adelgazando los egos, que mucho afectan al funcionamiento de los trabajos en conjunto. Aquí hay que sumar todavía que en los próximos meses se incorporarán nuevas administraciones municipales y también la nueva administración de la compañera Marina. Eso todavía va a modificar aún más los trabajos. Por ahora, pues los que tenemos experiencia en esto, aunque fuera un poco y algunos años de vida ya transitados, nos queda llevárnosla bien, nos queda tratar de ayudar en lo más que se pueda o en lo más que te lo permitan las autoridades de gobierno del Congreso. Y bueno, pues esto se irá modificando y se irá mejorando poco a poco. ¿Cómo la calificamos esta legislatura? ¿En pañales todavía? Pues es una legislatura para empezar joven, tanto en la edad de los compañeros como en el tiempo que lleva laborando. Está llamada a ser una legislatura histórica porque es la primera que tiene mayoría de mujeres y porque será la primera que tendrá frente de sí como poder ejecutivo a una mujer. Tendremos la primera gobernadora en tiempos históricos de la Cuarta Transformación. Ojalá que no se desperdice la oportunidad, que se tome conciencia de que el poder legislativo es el poder supremo de la Unión, es el único poder capaz de supervisar a los otros, de fiscalizar a los otros, de ratificar a los otros. Y es el único capaz de autoconferirse tareas, cosa que los otros poderes no tienen. Entonces, si nosotros entendemos que aquí reside la autonomía y reside la soberanía del pueblo de Baja California, pues lo primero que tenemos que concluir es que tenemos que hacernos respetar como colegio. Y pues, ojalá que así lo entendamos y en el curso de las semanas o los meses se haga sentir y se haga valer ese poder popular que tiene este poder. Gracias, Marco. Muchas gracias.